¡Qué hermoso! ¡Muera mamá! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El centro María Montesori está de fiesta por este logro, por este significativo logro. ¡Felicidades, príncipes y princesas! ¡Estamos de julio, de fiesta! ¡Marecioso aplauso para el chico, eso del líder! ¡Vamos a limparlo! ¡Ánimo, padre! ¡Madre! ¡Qué hermoso están todos! ¡Vamos a limparlo! ¡Eso fue bien! ¡Esta mañana! Esta es nuestra primera oración con falta de muchas para los años venideros vendrán muchas de las mujeres más. Continuamos con nuestro acto. Ahora vamos a recibir vamos a recibir a la niña Rodmariel Peña García alumna de primer curso del nivel primario a cargo de ella vamos a tener una oración Dios va a iluminar sus ideas ¡Vamos a ir a la niña! 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 Muy buenos días queridísimos estudiantes, buenos días distinguidos maestros, padres, madres y tutores. Muy buenos días. En este día tan especial, nos place rendirle cuentas académicas en la culminación del año lectivo 2016-2017. Tengo a bien decirle que de 401 estudiantes matriculados dentro del nivel inicial y el primer ciclo de primaria, dan hoy sus primeros pasos 191 estudiantes que han logrado las competencias requeridas en los grados preprimario y primero de primaria. Así como también le presentamos aquí 210 estudiantes de los grados segundo y tercero. Estos grados, orgullosamente hoy, demuestran que ya saben leer. Fuerte el aplauso para esta gran representación de esta familia María Montesor. Debo reconocer que esos logros se han obtenido por el esfuerzo en el desempeño de sus labores, de sus labores docentes. El gran esfuerzo y desempeño y la profesionalidad y entrega que tienen nuestros docentes. apoyados, claro está, por los padres, madres y tutores que día a día responden al llamado que le hacemos. Y nuestros retoños, nuestros retoños que por el esfuerzo de cada uno de nosotros y todos ustedes, los tenemos aquí y van a seguir hacia adelante con el poder de Dios. Muchas gracias. Gracias a nuestra directora Marta Espinal por sus hermosas palabras en esta mañana. Gracias. 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 Ana Rita Reynoso Disla, que va a leer unas palabras de agradecimiento en esta mañana. Gracias. Maestros, maestras, compañeros, compañeras, este es un día especial para todos nosotros y nosotras. Estamos orgullosos, alegres y emocionados de la primera graduación, mis primeros pasos, y ya sé leer, que celebra hoy nuestro Centro Educativo Arian Montessori. Gracias. Quiero dar gracias a Dios por darme la vida y la oportunidad de estar aquí y sobre todo ser la elegida para dar las palabras de gracias. Gracias. Bien, fíjense algo. Gracias. 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 Gracias.